DJ yo álbum renaissance Esto es real hasta la muerte Yo no soy albólico, rojo con la misma suerte Estoy en tinejitas, ponte algo transparente Que quiero verte, que quiero verte Loca e impertinente Cuando no estés con él, ya mame no sé Sexo por el ser, pa' vernos Cuando no estés con él, tal vez Vuelve y miéntele y llámame al phone Cuando no estés con él, ya mame no sé Sexo por el ser, pa' vernos Cuando no estés con él, tal vez Vuelve y miéntele y llámame al phone Y llámame al phone, y llámame al phone Y llámame al phone, hey Y llámame al phone, y llámame al phone Y llámame al phone, hey Ponte en cuatro y pon la cámara La cámara frontal que quiero verte Ponte ahí, ponte ahí Aquí adentro mami Yo lo asimilo diferente Como pa' la mente Desde la celta 4 mami Con él, tal vez, no sé Vuelve y miente en él pa' vernos Cuando no estés con él, llámame, no sé Sexo por el cel y llámame Cuando no estés con él, tal vez, no sé Vuelve y miente en él pa' vernos Cuando no estés con él, llámame, no sé Sexo por el cel y llámame, no sé Y llámame, no sé Y llámame, no sé Y ya yo algo en renaissance Porque muchas veces Vuelvo con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!